Carlos es un hombre que tenía una vida tranquila, según sus posibilidades, pero cuando experimentó la opción de ganar dinero fácil participando en casinos, su vida dio un giro de 180 grados. Su adicción a los juegos llegó a tal punto que no podía tener ningún billete en la mano porque inmediatamente corría a apostarlo y es así como su salario, el dinero de sus amigos y familiares, hasta el que reciben al empeñar sus pertenencias, termina en este sitio. Incluso, si lo pierden, uno se dice a sí mismo que esa plata que se perdió la pude haber gastado por ejemplo, en una fiesta de fin de semana, pero es tan solo una forma de darse pañitos de agua fría, relata Carlos. Y es que una cosa es jugar de vez en cuando a esto, como una polla por un partido, por ejemplo, pero cuando ingresa al mundo de los casinos, tiene probabilidades de sumergirse en una adicción parecida al alcoholismo o la drogadicción llamada ludopatía. En los casinos los juegos son de suerte y azar, puede encontrar juegos como las máquinas electrónicas tragamonedas, las ruletas, las apuestas de carreras y las mesas de póker. Todos ellos, incluso, ofrecen opciones de apuestas económicas que pueden ayudarle a ganar hasta 35 veces lo apostado. FP recomienda, cuidado al endeudarse con créditos de consumo. El verdadero problema surge cuando usted se encierra y pierde la noción del tiempo, pues en el sitio no hay ventanas y el ambiente y su iluminación es suave, con las alfombras atractivas para el cerebro y agradables para la vista, todo acompañado de la posibilidad de beber alcohol, una bebida desinhibidora, es decir, el escenario perfecto para tomar decisiones inconvenientes. El que juega por necesidad, pierde por obligación, quien no ha escuchado esta frase, parece ser la mejor definición de un ludópata. Este trastorno no diferencia clase social, asisten personas millonarias que lo han perdido todo y personas pobres que se gastan lo poco que tienen. Al respecto Carlos nos cuenta que se ve gente de clase alta, media y bajo y que todos apuestan millones en hasta menos de 5 minutos. Sin embargo, la afinidad al juego depende también del tipo de sexo, pues según la médica psiquiatra y directora de la Fundación Colombiana de Juego Patológico, María Pilar Jaimes. Varias investigaciones han arrojado que en una proporción de 4 a 2, los hombres juegan más póker y ruleta y las mujeres bingo o máquinas tragamonedas, además la adultez temprana entre los 22 a los 35 años de edad es más usual la enfermedad. Carlos es un hombre que tenía una vida tranquila, según sus posibilidades, pero cuando experimentó la opción de ganar dinero fácil participando en casinos, su vida dio un giro de 180 grados. Su adicción a los juegos llegó a tal punto que no podía tener ningún billete en la mano porque inmediatamente corría a apostarlo y es así como su salario, el dinero de sus amigos y familiares, hasta el que reciben al empeñar sus pertenencias, termina en este sitio. Incluso, si lo pierden, uno se dice a sí mismo que esa plata que se perdió la pude haber gastado por ejemplo, en una fiesta de fin de semana, pero es tan solo una forma de darse pañitos de agua fría, relata Carlos. Y es que una cosa es jugar de vez en cuando a esto, como una polla por un partido, por ejemplo, pero cuando ingresa al mundo de los casinos, tiene probabilidades de sumergirse en una adicción parecida al alcoholismo o la drogadicción llamada ludopatía. En los casinos los juegos son de suerte y azar, puede encontrar juegos como las máquinas electrónicas tragamonedas, las ruletas, las apuestas de carreras y las mesas de póker. Todos ellos, incluso, ofrecen opciones de apuestas económicas que pueden ayudarle a ganar hasta 35 veces lo apostado. FP recomienda, cuidado al endeudarse con créditos de consumo. El verdadero problema surge cuando usted se encierra y pierde la noción del tiempo, pues en el sitio no hay ventanas y el ambiente y su iluminación es suave. Con las alfombras atractivas para el cerebro y agradables para la vista, todo acompañado de la posibilidad de beber alcohol, una bebida desinhibidora, es decir, el escenario perfecto para tomar decisiones inconvenientes. El que juega por necesidad, pierde por obligación, quien no ha escuchado esta frase, parece ser la mejor definición de un ludópata. Este trastorno no diferencia clase social, asisten personas millonarias que lo han perdido todo y personas pobres que se gastan lo poco que tienen. Al respecto Carlos nos cuenta que se ve gente de clase alta, media y bajo y que todos apuestan millones en hasta menos de 5 minutos. Sin embargo, la afinidad al juego depende también del tipo de sexo, pues según la médica psiquiatra y directora de la Fundación Colombiana de Juego Patológico, María Pilar Jaimes, varias investigaciones han arrojado que en una proporción de 4 a 2, los hombres juegan más póker y ruleta y las mujeres bingo o máquinas tragamonedas, además la adultez temprana entre los 22 a los 35 años de edad es más usual la enfermedad.